Ya inició la nivelación y compactación del terreno para la instalación del hospital Campaña con 40 camas dentro de los predios del hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas. Es autosuficiente, ellos vienen preparados con su energía de respaldo, energía eléctrica de respaldo, viene con su sistema de eliminación de agua residual. Nosotros todos teníamos que poner el acceso al agua potable. En el día de hoy voy a introducir unos equipos aquí para nivelar el terreno y ya mañana estaré colocando material para poder terminar la nivelación y para que el doctor tenga la oportunidad de poder armar lo que es el hospital Campaña que les va a estar llegando lo antes posible. Con este hospital, la Caja de Seguro Social seguirá fortaleciendo la atención médica en Chiriquí al implementar una nueva estrategia en la atención de casos positivos por COVID-19. Se va a comenzar a habilitar el primer hospital de Campaña con 40 camas que ojalá no tengamos que utilizarlo. Pero le estamos haciendo la solicitud al director general que nos deje el hospital aquí, el hospital de Campaña, que no sea nada más por unos tres meses, que nos quedemos con él. Caja de Seguro Social